Música 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 Oye, por que estas triste? Si, por que? Estoy triste porque mi gatón se murió anoche Ay no No Tienes una foto de de el? Si, la foto esta mi telefono Dios mio, es muy espaldoso Si, es muy lindo, como se llama? Su nombre es Koki, lo extraño mucho Música 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 Vamos a comprar bastante para Nache, que más feliz Pero, ya no tengo mucho dinero Que tal si vemos una película? Hey, te siento para los estudiantes Vale Que película Chicas, no hable en la clase por favor No, no se, no No, 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 no No, 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 no No, no ¿Apues ahora es la película? En 30 minutos o menos Hola, Shia ¿Dónde vas? Hola, chicas Estoy perdido ¿Sabes dónde está H&M? ¿Por qué? Porque yo quiero comprar una camisa roja para mi hermano Esta es la tercera planta. Mira. Estos son mis hermanos amigas. Hola. Mucho gusto. Sí, encantada. Podrías comer el café con nosotros dos también. Vale. Hasta luego. Adiós. El pollo es delicioso. Pero a mí no me gusta la ensalada. Yo tampoco. A mí me gusta mi ensalada más corriente. Sí, sí. ¿Cuál es su comida perfeita? Yo no lo sé. A mí me gusta sushi, habas y frutas. ¿Y tú? A mí me gustan las frutas de ver. Me gustan fresas, pero no me gustan naranjas. Dicas, venimos y vamos a casa ahora. Son las nueve y tengo un examen mañana. ¿Qué examen? Somos estudiantes de psicología. Así tenemos un examen en psicología general. Dios mío, yo el video. Vale. Vámonos. Chicas, muchas gracias. Yo me siento mejor ahora. No hay problema, Miriam. ¿Cómo? Buenos días. Buenos días. ¿Vas aquí? Sí, porque yo no tengo coche. Es muy tarde. ¿Tengo coche? ¿Necesitas una ventana? Sí, por favor. ¿A dónde vas? Sí, voy a ir a la clase cerca de la profesora que está. Bien, mi también está aquí. Sí, asegúrame que tu cumpleaños es mañana. Sí, voy a ir al viernes este año. Oh, celebremos con nuestras nuevas amigas. Sí. Bueno. Buenas noches. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.